Bajo el lema, proteger el medio ambiente es aprendizaje para toda la vida, es como la Alcaldía Municipal de Juigalpa, en coordinación con el Ministerio de Educación, desarrollaron una feria y pasarela de reciclaje. Hoy, en coordinación con el Ministerio de Educación, estamos aquí haciendo esta actividad que año con año la venimos haciendo. Es para motivar a toda la población de Juigalpa, hacerle conciencia que debemos de poner la basura en su lugar y si no, pues tratar de darle otro uso, que como podemos ver todos los colegios, la variedad de cosas que se pueden hacer con todos los materiales que nosotros desechamos. Esta bonita y educativa actividad se llevó a cabo en el Palacio de la Cultura con la participación de docentes, estudiantes, servidores públicos y población en general. Estoy representando al Colegio Centro Escolar Pablo Hurtado. Lo que vengo promocionando es el reciclaje, a que no botemos basura y la reutilicemos para que cuidemos nuestro medio ambiente. No que no boten la basura, que cuiden a los animales, que cuiden las plantas, que diario le den agua a una planta. El mozaje que viene del latín mozajín, que antes los mayas realizaban con tucos de vidrio, plástico o cerámicas que se les quebraban a base de barro. En este caso nosotros queremos iluminizar a eso, haciéndolo de FOMI. Nosotros estamos promocionando el reciclaje y también concientizando a la sociedad sobre cómo debemos proteger el medio ambiente, ya que esto en ambos ámbitos, tanto como de salud y como económico, influye de gran manera. Con una linda pasarela, exposición de murales y productos elaborados con material reciclados, es como se promocionó el cuido, protección y amor por la Madre Tierra. Multinoticias, Yudeles López.